Tenemos la oportunidad de platicar con el senador Benjamín Robles Montoya, él es senador por el Estado de Oaxaca y senador por el Partido de la Revolución Democrática, él estuvo ahí para que nos cuente y nos platique más o menos cómo se dio el tema. Señor senador, agradezco infinitamente el que nos hagas el favor de tomar la llamada. Al contrario, mi querido Eduardo, yo soy quien te agradece y si me permites de saque, pues quiero enviar, yo creo que no he tenido la oportunidad de saludarlos hasta este día, que este 2015 sea un gran año para todos y para todas y para todos ustedes. Igualmente te deseamos lo mejor ya desde el año pasado, que no nos vemos señor senador. Ya desde el año pasado. Pero van corriendo, los temas no se paran. Este de FICREA ya veníamos comentando, dando los antecedentes de qué es lo que pasó, en qué posición estamos, y yo te preguntaría, ante estas comparecencias que hubo hoy en el Senado de la República, ¿cómo ven el panorama, cómo lo percibes y cuál es tu opinión? Bueno, nosotros hemos ya aprobado que vayan a comparecer este viernes algunos servidores públicos que tienen que ver con lo que es evidentemente un desastre. La verdad es que la Comisión Nacional Bancaria de Valores tiene que dar muchas, pero muchas explicaciones, mi querido Eduardo, porque los ciudadanos tenemos que tener la certidumbre, la garantía de que cuando depositamos nuestros ahorros, pues van a estar a salvaguarda de cualquier delincuente. Y hoy, pues lamentablemente, hay más de seis mil ochocientos ahorradores que, pues ya tienen que iniciar una lucha, como en Oaxaca lo han hecho muchos ahorradores defraudados, pues para recuperar su patrimonio. En el caso, por ejemplo, a nivel del Distrito Federal, Edgar Elías Azar, presidente del Tribunal, invirtió una pizcachita, dicen, ¿no?, ciento veinte millones de pesos allá en FICREA. ¿De qué tamaño es este fraude? ¿Y qué es lo que se puede hacer? Porque me decían algunos especialistas que hay un seguro que garantiza el dinero de los ahorradores, que no todo lo van a perder. No todo lo van a perder, pero desafortunadamente eso no es el consuelo, porque dicen estar garantizados el cien por ciento de sus ahorros, el cien por ciento de sus ahorros, no solamente un cuarto, sino todos los seis mil ochocientos ahorradores defraudados. Pero, ¿a qué nos enfrentamos, mi querido amigo? Pues la verdad hay que decirlo con esas palabras, a la ineficiencia, al colapso que hoy vive el sistema de intermediación financiera, y que, pues evidentemente demuestra que la famosa reforma financiera, pues sí dotó de mayores facultades a los agentes reguladores, pero la verdad es que no vemos, por lo menos eso hay que cuestionarle a los funcionarios que van a estar el viernes en la Cámara de los Diputados, ante los legisladores de la Comisión Permanente, pues parece que no tienen deseos de ejercer esas facultades que se les han dotado. Senador, hemos visto que en la norma y en la ley están plasmadas algunas cosas, pero no hay la rigidez y la severidad necesaria para evitar que sucedan estas cosas. ¿En qué momento se van a mandar iniciativas de ley que no permitan que vuelva a suceder cosas como este tipo? Muy bien, acuérdate, te reitero que venimos de una reforma financiera que le dota de más facultades a estos agentes, pero ellos no las ejercen, no las ejercen su obligación, que haya una incertidumbre, repito, respecto de los ahorradores. Mira, si yo te contara todo lo que he vivido en el estado de Oaxaca, con cajas de ahorro que han hecho desaparecer, precisamente el esfuerzo de muchos migrantes oaxaqueños que se han ido a trabajar desde hace años, lusos, algunos hasta décadas, que han estado mandando su dinero a sus papás y que de repente desaparecieron. Hoy, a pesar de los esfuerzos que hemos hecho en el Congreso mexicano, la verdad es que lo que vamos a ver el viernes es exigirle a estas autoridades financieras del país pues que asuman todas las facultades que les dimos primero. Y su responsabilidad, ¿no? Si no cumplen, pues por lo menos que se vayan al bote el que no hace cumplir la norma y la ley. Senador, buenas tardes. Te saluda Juan Carlos Zárraga. Hola, Juan Carlos. El tema de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores cobra especial relevancia. Algunos de los ahorradores que hemos entrevistado nos han comentado que ellos, meses antes de que sufriera este colapso FICREA, ya habían avisado a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores de que había movimientos irregulares y la comisión fue omisa. ¿Qué van a hacer ustedes al respecto de comprobarse estas omisiones del titular de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores? O sea, exigir todo el peso de la ley, mi querido amigo, porque como dice Eduardo, pues no solamente el dueño de FICREA tiene que pagar, también las autoridades que no cumplen con su charla. Creo que ya estamos cansados de tener autoridades que no están cumpliendo su responsabilidad. Así como hay dirigentes partidistas que nada más están viendo cómo sacan adelante sus intereses, ya llegó la hora y este 2015 debe ser el año de la verdad en ese sentido, de que le apoyemos a la gente en lugar de apoyando intereses personales o de grupo. Y bueno, pues si las autoridades no cumplen, pues entonces también ellos deben sufrir todo el peso de la ley. Sin lugar a dudas. Senador Benjamín Robles Montoya, a mí me encantaría que nos pudieras acompañar en esta mesa de trabajo. Ya has estado en algunas ocasiones con nosotros, pero sí me gustaría que, por ejemplo, un sábado tuviéramos oportunidad de darnos más tiempo, por lo menos unos 30 minutos, para tratar los temas de Oaxaca. Ya ves que con Gabino Cue las cosas están extremadamente difíciles y cada vez se van subiendo más a las barbas estas gentes de la sección 22. ¿Me darías la oportunidad de que platicáramos más a fondo? Fíjate, estaba a punto de decirte que los sábados se me complica, pero ya dijiste que Oaxaca, y Oaxaca es mi pasión, amigo, así es que cuenta conmigo, para que antes de que termine este mes podamos estar ahí platicando sobre Oaxaca, la situación que enfrenta, y cómo podemos coayuvar todos para solucionar los problemas. Pues te agradezco infinitamente y además de las aseveraciones que nos haces con respecto al punto de FICREA y vamos a seguirle el rumbo a este tema. Muchísimas gracias, senador Benjamín Robles Montoya. Feliz año, Eduardo. Feliz año a todos. Muchísimas gracias. Pues es el senador Benjamín Robles Montoya, senador del Partido de la Revolución Democrática por el Estado de Oaxaca. Este tema, sin lugar a dudas, caliente, muy caliente, porque no solo hay la comisión del delito, sino la comisión de delito por omisión de muchas autoridades, entre ellas el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. Vamos a darle seguimiento y le vamos a informar a usted. Vamos a un corte y regresamos. Vamos a un corte y regresamos.